El año pasado fue tu primera temporada con Cañeros y llegaste en calidad de invitado y fue grato el sabor que dejaste en los entrenamientos tanto así que te dejaron en el equipo y hoy llegas ya en una condición diferente ya llegas como un jugador ya oficial de Cañeros porque te tomaron en el draft ¿Qué significa para ti? Pues la verdad me siento alegre y contento de ya pertenecer a los Cañeros estaba esperando salir en el draft el año pasado aún no había salido y pues gracias a Dios este año se nos dio salir en el draft y me siento contento y motivado sobre todo de volver ya aquí a Los Mochis Vienes ya este año con un poco más de experiencia tuviste una buena temporada en la Liga Mexicana de Béisbol con los Tigres ¿Cómo vienes este año? ¿Cómo te sientes? Tuve buena temporada fue una temporada larga un poco de mucho aprendizaje sobre todo el cómo jugar más de día con día y motivado, motivado de seguir aquí Con tus buenos números y el desempeño que mostraste el año pasado eres un candidato a la titularidad pero vemos que hay un fuerte equipo de jóvenes y hay una fuerte competencia en el equipo Sí, sí, este, ahorita el equipo se ha armado muy bien la verdad que que se ve muchas cosas buenas en el equipo y pues a seguir peleando día a día para estar jugando Ahora bien, ¿algún mensaje que quieras dar a la afición? Sí, que nos apoyen siempre que que el estar ellos aquí nos motivan a a seguir luchando y a ganar juegos Amigos, él fue Jorge Rivera Muchas gracias y vamos con todo Fuerza Verde Gracias